Esta vieja capilla fue construida hace 100 años en un terreno donado por mi abuela, doña Valentina Chacana, en aquella época. La iglesia ya estaba construida hace 20 años, cuando yo nací, no existía ninguna casa por los alrededores. El camino de la cantera era de tierra y ya habían dos pueblitos, cantera baja y cantera alta. Entrar nuevamente a esta iglesia ha significado, yo diría así, volver a mi infancia y recordar todas las cosas que aquí se vivieron. Dependía esta iglesia de La Pampa, de la parroquia de La Pampa. Y en esos años, cuando yo empecé a darme cuenta un poco de las actividades religiosas de la iglesia, venía un padre franciscano. Y él llegaba aquí a caballo, se venía a caballo por el camino de La Pampa, cruzaba por Peñuelas, que eran piedreríos nomás, y llegaba hasta acá. Y era muy pittoresco, porque él llegaba aquí a la cantera, montaba su caballo en bicicleta. Era muy pittoresco. Gloria, gloria a Dios, alabanza se nos cuida. Siguieron los años, siguieron los años, unas tías mías tuvieron cerca de 70 años en cargo de la iglesia. Y actualmente ya fallecieron todos. Estamos nosotros, yo estuve ajeno aquí de la zona, estuve por todo Chile recorriendo por mi actividad. Y bueno, la iglesia sigue en pie en este momento. Y ahora con mucho cariño y con mucho orgullo, nosotros nos hacemos presentes aquí en esta misa especial. La pedimos en forma especial, porque la familia se siente orgullosa de esa situación. Y estamos todos orgullosos y agradecidos de Dios, quien nos dio la oportunidad de tener una iglesia para este sector. Y ahora con mucho cariño y agradecidos de Dios,